¡Hola Mrs. Latubers! Yo soy Dayara García y sean bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy hablaremos de algo que muchísimas personas toman como opción por varias causas. No entendí al grano Dayara. Hablaremos sobre la educación virtual. La educación virtual es una gran oportunidad para las personas que tengan que ocuparse en otras labores. También para discapacitados que no puedan salir de sus casas o simplemente para esas personas que no quieren ir presencialmente a tomar clases. Pero nunca se han preguntado cómo harán esas personas que estudian a distancia para entender los trabajos, para estudiar para los exámenes o simplemente para concentrarse. Porque la verdad no lo he experimentado mucho, pero me imagino que yo sería algo tipo así. Ok Dayara, preséntenos su exposición. Ay no, yo no estudié y tampoco entendí. ¿Ahora qué hago? Bueno, profe, el día de hoy yo le voy a hablar sobre los átomos. Dayara, como que se le fue la señal. No la estoy escuchando. Dayara. Dayara, ven a lavar los platos. Ay no, que es este poco de guías. Yo no entiendo esto. Y si llamo al profe, ay no, me va a tratar de bruta. Mejor no. Aunque eso es solamente como yo me lo imagino, Isla Tubers. Creo que mejor vamos a preguntarle a alguien qué tal es su experiencia estudiando virtualmente. Así que vamos. Mi nombre es Charlotte Henry. Soy estudiante del Politécnico Gran Colombiano en la modalidad virtual. Soy estudiante de Psicología. En este momento curso quinto grado. Bueno, les comento, para mí la educación virtual ha sido más que una bendición. La verdad ha sido como el trampolín que me ha llevado a superarme no solamente en la parte educativa, sino también me ha dado la oportunidad de abrirme en muchos campos a nivel laboral y también tener otros ingresos adicionales. La verdad es algo muy fácil porque, pues por ejemplo, yo soy una persona que ya tengo mi propio negocio. Soy madre, soy madre, esposa. Entonces, desde aquí en casa puedo acceder o en cualquier porte donde haya internet, puedo estudiar, puedo realizar mis actividades. Y nosotros utilizamos una plataforma la cual es muy completa y podemos encontrar todo el soporte por medio de esa plataforma. No solamente con artículos, sino que también podemos llamar a los docentes y ellos siempre están abiertos, pues como a acarrear cualquier duda que tengamos. La verdad es muy, 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 muy importante esa herramienta, más que todo para las personas de esta isla, que desafortunadamente no todo el mundo tiene la oportunidad de ir a otra ciudad a gastar de pronto en valores exagerados, como es pagar un arriendo y cosas así a los hijos. Entonces, eso es una herramienta y eso es una ventaja porque, aunque no tengamos los recursos para acceder a una universidad en el interior del país, también podemos educarnos, ¿sí? Y salir adelante. Al parecer, Isla Tubers, yo me imaginé las cosas un poquito fuera de lugar. Pero la educación virtual es excelente, es una muy buena opción para muchas personas. La verdad, yo sí me le mediría así como Charlotte. ¿Y ustedes? Les mando un beso. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.